este dibujo será diferente ya que lo haremos únicamente con una goma se puede hacer eso pues checa esto utilizaré este lápiz de grafito y esta lija para afinar los bordes ocuparé bastante grafito ya sólo difumino y a dibujar digo ahorrar y tengo bastantes borradores diferentes formas tamaños y colores sólo lo corto un poco y listo lo trataré de borrar con la parte más delgada fue sencillo lo difícil es no borrar de más o hacer trazos muy gruesos para ser el primero que hago este tipo se ve bastante bien te gustaría que hago otro personaje aún más difícil